A quien admiro y quiero muchísimo, que es Janet Arceo. Janet, pues hoy nos convoca una triste noticia, una noticia que pensamos nunca le íbamos a dar, Janet, por lo que se generaba alrededor de Javier López cuando perdía la vida alguien del mundo del espectáculo o alguien de la vida, de la cultura, de nuestro mundo. Ponían siempre a Javier López Chabelo como ese personaje inmortal. Janet, pues qué triste, ¿no?, lo que estamos platicando. ¿Qué te puedo decir, mi querido Jaime? Estoy ahora haciendo unas grabaciones cuando recibí la noticia y no lo puedo creer, te digo de corazón, para mí Javier fue siempre un gran maestro, lo conocí siendo una niña. Yo hacía programas cuando inició la televisión a color y él me llevó a sus programas que eran todos los días, él me llevó al estudio o a hacer una serie de intervenciones con él. Recuerdo muy especialmente cuando, teniendo yo más o menos cuatro años, me vistió de abuelita, me sentó en una mecedora y me empezó a cantar, ¿dí por qué? Y entonces yo era la abuelita de Chabelo, ese Chabelo que salía con su baberito amarillo, el tradicional, el Chabelo que conocimos hace muchos años y créeme que de ahí en adelante una amistad grande, él y César, a quien acabo de escuchar hace un momento, ellos fueron los padrinos de 30 años de mi programa, La Mujer Actual, el público no me deja mentir, nos fuimos a un baile grande que hicimos, ellos fueron mis padrinos de revelación de placa, siempre una amistad enorme, una admiración, un maestro de la conducción, un hombre que nos dio tanto en la pantalla, pero fuera de la pantalla, lo que decía César es cierto, con una disciplina, con un respeto, un hombre que amó su profesión y amó siempre a todos sus compañeros, a todos los que teníamos la fortuna de trabajar a su lado, duele y duele mucho la pared, abrazo muy fuerte desde aquí a Tere, especialmente a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, descanse en paz, un gran ídolo, mi Jaime querido. Janet, tú has estado de hace muchos años, tú eras la voz de la abuelita en la santanera, también la de Lobo, qué ojos grandes que tiene esa abuelita, has estado muchos años en este negocio, Janet, conoces muy bien lo que hay detrás de todo este negocio, ¿cómo se va Chabelo? ¿Cómo se va Javier López? Yo creo que se va lleno de amor, de la gente que cuando él se despidió de la televisión, no queríamos decirle adiós, nosotros queríamos tener a Chabelo todos los domingos, nosotros no queríamos que ese personaje desapareciera de la televisión, para mí fue tan doloroso ese último programa de Javier, de esa familia con Chabelo, al que nos acostumbramos, pero no solamente lo veíamos por costumbre, sino porque siempre nos divertíamos, por ese humor blanco característico, porque nuestros hijos disfrutaban como nosotros, de los concursos, de las catafixias. La palabra, la catafixia. De sus patrocinadores. Nace ahí, René Franco nos decía muebles troncosos, la avalancha, yo pedía, yo oraba por la avalancha, de niño, Janet, ese fue ese personaje, ese programa. Así fue todo, y además patrocinadores que se quedaron eternamente con Javier, porque era un hombre que sabía entrar a los hogares, con un mensaje siempre padrísimo, y compraba sus productos. Entonces, todos los dulces, lo que Chabelo anunciara, a uno se le atojaba, y no nada más a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Javier es un personaje entrañable, Javier López Chabelo, como lo dijo muy bien René también, inicia esta leyenda, esta leyenda que a todos nos alimentó, esa infancia que siempre nos acompañará, aunque cumplamos 100 años o más, mi querido Javier. Pues Janet, gracias por esta reflexión, vas a estar en vivo en unos minutos, en tu espacio informativo, pues sí hay que, como dicen los programas y los espacios informativos, es parar prensas, y dedicarle nuestro tiempo, y los tiempos que tenemos, que tenemos la enorme fortuna de tener, y más aquí en Grupo Fórmula, dedicárselos a una figura como Javier López, y a una leyenda, que se estará convirtiendo en Chabelo. Completamente de acuerdo, y si tú tienes que seguir al aire, y el programa, yo cedo el espacio con mucho gusto, mis patrocinadores estarán de acuerdo, en que continúes esta transmisión, te admiro, te quiero, y te abrazo también, porque todos ahora, vamos a extrañar a nuestro Javier López Chabelo, un abrazo a todos. Janet, gracias, cuídate mucho, y te abrazo, y te quiero también. Hasta siempre, Jaime. Beso grande, a la gran y entrañable Janet Arceo, con su mujer actual, que tiene muchísimos años, muchísimos años, y también Janet, es de esos personajes, que tenemos la fortuna de cruzarnos nosotros, que nos dedicamos a este negocio, de los medios de comunicación, y encontrarnos aquí, o que me mande un mensaje, el sábado en la mañana, y me diga, gracias Jaime, y haga alguna reflexión, y me desea un buen fin de semana. Murió Javier López Chabelo, se nos extingue, se nos va entre las manos el siglo XX, hoy murió uno de esas grandes figuras.